Buenos días a todos, qué bueno verlos hoy. Bienvenidos, que les gusta ver sus rostros y bienvenidos a todos los que están en internet viéndonos. Estoy deleitado de estar aquí junto con ustedes esta mañana. Espero que estén muy bien. Y estoy emocionado acerca de este mensaje de hoy porque yo siento que el Señor quiere, Él quiere que tengamos éxito en esta temporada, aunque esta es una temporada muy única y algo que no hemos visto antes. Parece que el año 2020 es que haya cosa que empieza a multiplicarse en las cosas que trae. Entonces, el año 2020 parece que nos está sucediendo a nosotros en vez de nosotros sucederle al año, ¿verdad? Pero el Señor quiere prosperar a su pueblo y nosotros estamos buscando escrituras en todas las situaciones y nunca ha habido un momento, cuando vemos en las escrituras, nunca hubo una generación que no tuviese un momento donde estuvieran sufriendo o pasando retos, pero el Señor está con nosotros en esos momentos y por eso hemos estado haciendo esta serie que se llama Dios del Valle y estamos continuando en eso hoy. Sí quiero mencionar algo por lo cual estoy muy contento y emocionado. Esta noche tendremos noche de alabanza. Va a ser aquí en el santuario y también por internet. Antes yo era un líder de alabanza, así que hoy, bueno, de vez en cuando, tengo la posibilidad, la oportunidad de estar con el equipo como líder de alabanza, pero eso va a suceder hoy y me trae mucho gozo, así que estoy súper entusiasmado con eso hoy. Bueno, voy a estar hablando acerca de la alabanza hoy porque hay una conexión en la alabanza, no solamente cantar, pero esa entrega con el Señor, esa postura entre eso y estar bien y el bienestar. Entonces, alabanza y bienestar están conectados. En Primera de Reyes, versículo 20, 28, es un versículo que dice, había un hombre de Dios que vino a hablarle al rey de Israel y dijo, así dice el Señor, porque los de Siria han dicho que Dios es el Dios de las colinas y no del valle. Entonces, ahí yo les entregaré a esta multitud para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Yo amo eso porque es un recordatorio que el Dios es el Dios de los puntos altos en las colinas y de los puntos bajos en el valle y todo lo que está entre los dos. Y cuando vemos los valles en la Escritura, estamos viendo valles personales y también valles proféticos, que son los tiempos entre la promesa de Dios y el cumplimiento de esa promesa. Entonces, cada creyente vive los dos tipos de valles y es importante que nosotros no veamos al valle en el que estamos y empecemos a hacer juicios de que estamos solos, Dios nos abandonó. No empecemos a hacer eso porque estamos en buena compañía. Estamos en buena compañía, en la misma compañía que los santos de antes, la gente en las Escrituras, había un tipo de actitud. ¿Qué tal si tuviéramos este tipo de actitud que hay en las Escrituras cuando las personas pasan a través del sufrimiento por el Señor, que ellos se regocijaban porque podían sentirse merecedores de sufrir con el Señor? Es un poco contraintuitivo decir, bueno, voy a gozarme en sufrir, pero cuando vemos lo que el Señor, lo que Dios hace a través de ese sufrimiento, cuando empezamos a ver a través de una perspectiva eterna, entonces lo que empieza a suceder es que comenzamos a tener esa actitud de gozo, de regocijo, contarlo todo como gozo. Cuando esas pruebas vienen, es una frase importante que escribe Santiago, y en realidad creo que cuando estamos en estos momentos y escogemos honrar a Dios en ese momento, entonces vienen bendiciones, vienen galardones para nosotros. Señor Padre, hoy te damos gracias por esta palabra y este mensaje. Gracias por este tiempo que tenemos juntos como una familia de Cristo aquí en la iglesia y en Internet. Señor, te pido por todos nuestros hermanos y hermanas, Señor, que les hables a sus corazones, Señor, que puedan escuchar una palabra fresca tuya, Señor, que haya una recalibración de nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, que tú nos revivas a través de tu palabra, que tú nos muestres la manera en que quieres que hagamos las cosas, tus caminos para que caminemos en ellos, Señor, y que podamos caminar en ellos, Señor, y te damos todo el honor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Entonces, la semana pasada, por cierto, hablamos de la novia de Cristo. Dice que la novia se hizo a sí misma lista, se alistó a sí misma, y la iglesia es esa imagen de la novia, ¿verdad? Entonces, su pueblo está siendo preparado de una manera que es santo para Dios. Entonces, ahí en el desierto es donde nos estamos preparando. Nuestra iglesia se prepara, el Señor sale en el poder, Jesús sale en el poder del Espíritu, y la novia va a salir también apoyada en el brazo de Jesús, la iglesia siendo su novia. Entonces, hablamos del año 2020, y el Primera de Reyes, y las colinas, y los valles, y el año 2020 aún no se acaba. No lo digo de mala forma, pero sí creo que tenemos que estar pendientes y estar listos, pero quiero decir, el Señor está trabajando, justo como estábamos cantando hoy. Más temprano este año, compartimos del Salmo 66.12. Salmo 66.12 dice, pasamos a través del fuego y de las inundaciones. Es bastante increíble. Cuando pensamos en todos los bomberos, todos los hombres y mujeres que están trabajando sin cesar en el norte de California y en toda la costa oeste en este momento, esta cosa que es realidad, algo loco. Nunca creo que ha habido un tiempo así en la historia. Estamos en este ciclo ahorita y vemos todos estos huracanes cayendo sobre nuestro país, y es el fuego y la inundación. Yo creo que esto es textual, pero también es una metáfora. Entonces dice que nosotros atravesamos el fuego, las inundaciones, pero al final tú siempre nos sacas de una mejor manera. Y todas digan, una mejor, mejor de lo que estábamos antes, ¿verdad? De una mejor forma de lo que estábamos antes. Y somos saturados con tu bondad. Saturados. Todos digan, mejor. Díganlo. En casa también, mejor. Díganlo, díganlo. Mejor. Necesitamos ver esto, porque cuando atravesamos los valles, entonces podemos decir amargura en vez de mejor. Entonces, cuando atravesamos un valle y es un tiempo difícil, o nos vamos a volver amargos o nos vamos a volver mejores. Entonces, lo que el Señor quiere es que seamos mejores y no que tengamos amargura. Entonces, ahora todavía hay una oportunidad, todavía tenemos una posibilidad en el año 2020 para crecer, para ser mejor, para continuar creciendo, para no esperarnos en esa área. Entonces dice que al final, y hay algo que amo, una forma de ver esto es que si no es bueno, no es el final, porque al final Dios siempre hace todo mejor. Entonces, tenemos esta elección presidencial en Estados Unidos. Hemos estado hablando acerca de eso. Estamos en medio de un clima social bastante incendiario, en medio de la pandemia, en medio de los incendios. Dios está teniendo que evacuar sus casas, pero quiero decir, hay algo, una postura que quiere decir, oh, no otra cosa, por favor, cada vez que pasa algo nuevo, alguien diciendo, no, otra cosa, por favor, es el 2020. No, en vez de hacer eso, yo pienso que tú y yo, que nosotros nacimos para este momento, que los cristianos, que los seguidores de Cristo, hemos llegado al reino de Dios para un tiempo como hoy. Hemos hechos para, fuimos hechos para este momento, no fue por accidente. Hay gracia en ti en esta temporada, para que seas todo lo que Dios quiere que seas, para que tengas éxito en eso, para que seas una bendición para otros. No se te colocó en esta generación, no fuiste olvidado aquí, no fue por casualidad. Vamos a hablar hoy del Salmo 84, porque hay una compañía de gente que atraviesa el valle, y ustedes ven cómo ellos piensan, cómo ellos tienen una actitud, cómo tienen una vida, y que empiezan a ver cómo se ve para pasar de una fortaleza a fortaleza, para hacerse mejor, para tener éxito, para crecer a través de una situación, y no que la situación solo nos pase. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere tener éxito? ¿Quién quiere ser parte del grupo exitoso y no del grupo que simplemente sobrevive? Ok. Entonces, creo que, habiendo dicho eso, que yo quiero surgir, y sí, lo quiero, creo que muchos de nosotros nos sentimos como que cada vez que oímos una noticia pésima, algo, una cosa más que nos llega, un titular en un periódico, una persona que conocemos que le dio COVID, se siente en realidad, como que es algo que nos abruma, porque es una cosa encima de la otra. Y creo que para muchos de nosotros que se siente como que se nos está tirando de un lado al otro, que tenemos esta ansiedad que está creciendo, y muchas ofensas una encima de la otra también. Es algo que estoy viendo. Me he dado cuenta, viendo desde una observación humana, inclusive de mí mismo, es cuánto más fácilmente nos ofendemos en este momento. Y les quiero decir, eso no es algo bueno. Eso es una buena palabra. Esta es una buena palabra. Eso no es bueno. Yo creo que el Señor quiere liberarnos de la ofensa, vivir de una manera en que nuestras vidas no haya ofendas. Yo quiero decir que ni seamos ofendidos, ni causemos ofensa. Entonces, hay una manera en la que podemos vivir libres de eso. Y hay un poco como de ofensas prestadas. Quiero hablar un poquito de eso en un momento y comentar sobre eso en un momento. Pero es importante que vivamos libres de ofensa y veremos por qué en esta mañana. Ahora, como un creyente, yo quiero decir que es importante orar por aquellos que están en el gobierno. Gracias por haber orado en nuestros siete días de oración. Hoy es el día siete. Vamos a terminar orando esta noche. Y en realidad, yo creo que podemos hacer más a través de la oración que votando. Pero, habiendo dicho eso, por favor, voten. No estoy diciendo que no voten. Estoy diciendo que voten, pero que orar es más importante. En primera de Timoteo 2 dice que oremos por aquellos que están en puestos de liderazgo. No estoy diciendo no voten. Por favor, no estoy diciendo eso. Sí, involúcrense. Pero tienen que entender que tienen un lugar de oración que puede hacer una diferencia en el reino. Amén, Pastor Keila. ¡Valeluya! Entonces, si votamos, ¿cómo debemos votar? Ora y entonces vota. Vota tu conciencia, tus valores. Deja de pensar en la izquierda, la derecha, en lo que sea que está diciendo los medios sociales. Yo creo que no existe un canal de televisión de noticias que no tenga afiliación con un partido o el otro. Entonces, es muy importante que te desintonices, que salgas de la sintonía de todo eso de los medios sociales y empieces a buscar de qué se trata, qué es lo que ellos dicen que están haciendo. Ora y entonces vota. Eso es lo que tienes que hacer porque si no, vas a estar en medio del drama de todo lo que se está diciendo. Entonces, los aliento a que de verdad estén involucrados como un pueblo, que estemos involucrados como un pueblo, que oremos por nuestro gobierno actual y que votemos en oración. Ustedes me conocen. Si han estado en mi iglesia por mucho tiempo, ustedes saben que yo sí oro por nuestro gobierno. Y no importa quién esté en la Casa Blanca, quién está en el Senado, quién está en el Congreso. Se nos llama como cristianos a orar por ellos y no en contra de ellos. Amén. Yo solo pensé que tal vez podría decir un par de cosas políticas aquí en este camino hacia el mensaje de hoy, si no les molesta. Salmo 84. El Salmo 84 para mí es algo, lo que yo le llamo el canto del valle. Y cuando vemos este canto, o este Salmo, quiero enfatizar un par de, para nosotros, que Dios nos da una canción para una temporada, un canto para una temporada. Y las canciones que nos da, como hoy cantamos una que se trata del oro, y esa me encantó para esta temporada, que empieza en mí. Pero los cantos que Dios nos da contienen mapas que nos guían a través de la temporada de una manera exitosa. Y hay un mapa en este Salmo, en este canto, a través del cual los quiero llevar hoy. Entonces, estas canciones, dice, independientemente de la situación, dice la Biblia, tendrás una canción en la noche. Dice, en la noche oscura del alma, tendrás canción. Hay cantos en la Biblia que son de liberación, y yo creo que Dios nos quiere traer una canción, no del grupo de alabanza, sino que una canción que nace de nuestro corazón, como un pueblo que nos quiere traer creatividad adentro de las personas, adentro de grupos de alabanza, que el Señor quiere liberar nuevas canciones ahora, y creo que va a empezar a ser eso. Hay algo acerca de una nueva canción, dice la Biblia, canta un nuevo canto, algo de una nueva canción que rompe con ciclos antiguos. La única manera de sacarte un tema, una canción de tu mente, o te puedo poner una de esas canciones que se repite, y uno dice, ¿por qué, por qué otra vez estoy dándole? Y empiezas a cantar algo diferente, y la manera de sacar la canción que tienes trabada en tu mente afuera, es cantar una canción nueva. Y el Señor te quiere dar una canción para esta temporada, una canción en la noche, y yo siento que el Salmo 84 tiene claves en él, es un mapa que hay ahí, y hay varias claves ahí para bienestar de salud y emocional, mental y emocional. Entonces, él quiere que tengamos éxito, y yo he hablado acerca de la ofensa, y Dios quiere que seamos individuos que estamos saludables emocional y mentalmente. Amén, Pastor Caleb, yo quiero eso, yo quiero ese, hey, yo mismo estoy levantando las dos manos para eso. Yo quiero tener salud espiritual, mental y física, de todas las formas relacionales, ¿verdad? Entonces decimos, bendecidos sean ellos, bendecidos sean los otros, bendecidos. Cuando hablamos de bendecir, son gente que tienen salud, que tienen favor, que están prosperando. No es solamente una definición limitada de lo que es una bendición. No, están creciendo, están teniendo éxitos en su vida. Eso significa eso. Entonces, leamos el Salmo 84 hoy, lo vamos a leer, y entonces vamos a delinear un par de cosas ahí que nos van a ayudar, pienso yo, en este momento. Dice, al director musical, sígase la tonada de la canción del lagar, por cierto, que era un instrumento que tomaron de los filisteos, y dijeron, vamos a tomar esa guitarra de ellos y vamos a cantarle al Señor. Entonces, bueno, una cosita ahí, dice, un Salmo de los hijos de Coré. Voy a regresar a eso en un momento. Dice, cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión hay a casa cerca de tus altares. También la golondrina, ahí ese sonido para poner tus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el Valle de las Lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Oye, según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sion se presentan ante Dios de dioses. Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso, escúchame, Dios de Jacob. Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Vale más pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Entonces, ¿es una buena palabra? Ahora, prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Y ese caminar está conectado a lo que vimos en el versículo 6. Señor Todopoderoso, dichoso, los que en ti confían. Entonces, en este camino, en el Valle de las Lágrimas, el Señor no está quedándose con nada. Te está dando todo para que tú lo atravieses, lo atravieses bien, lo atravieses y saigas como una mejor persona. Ese es el Salmo 84. Vamos a profundizar en él esta mañana. Y los aliento a que ustedes lo hagan también en casa. Si ustedes saben la historia de los hijos de Coré, por cierto, se me olvidó decirles que tenemos notas. Si quieren ver el enlace en Internet, ahí lo pueden encontrar en la página de Internet para que lo puedan rellenar. Tenemos que ver cómo podemos hacer las notas en persona y por Internet, pero pronto tendremos una solución para eso. Pero si conocen la historia de los hijos de Coré, saben que ellos podían haberse sentido de alguna manera sobre su historia familiar. Los hijos de Coré eran descendientes. Son los que escribieron este Salmo. Eran descendientes de un grupo de personas de Coré que hicieron toda esta revuelta contra Moisés en el Viejo Testamento en el desierto. Y Dios no estaba muy contento con eso. Y más o menos 250 de ellos tuvieron consecuencias bastante severas. Ellos son descendientes de estos hombres. Y en vez de vivir diciendo, mira lo que Dios nos hizo antes, mira lo que le pasó a nuestra familia. En vez de vivir con amargura, en realidad vemos una ternura de corazón en esta gente que eran adoradores, que querían ser, guardar la casa del Señor, los soldados junto con el Rey David, creativos. Muchos de ellos se convirtieron en maestros de música. Varios de ellos escribieron cantos. Y esto parece que es un esfuerzo de colaboración entre los tres escritores de música que llegaron a hacerlo y dijeron, wow, si pudiésemos escribir la mejor canción de los otros tres, ¿cuál sería? Y cómo se ve Salmo 84, que fue Dios el que lo inspiró, por supuesto, pero pueden entender lo que quiero decir. Este canto, algo acerca de este canto, se trata de aquellos que son bendecidos. Y quiero ver en la manera en que aquellos que son bendecidos son descritos aquí. Y entonces podemos ver el caminar de los bendecidos. Y este canto es de los bendecidos, los saludables, ya hablamos de eso. Y vamos a ver cuáles son las mejores prácticas para ellos. Número uno, dice, bendecidos son aquellos que viven en tu morada, en tu casa, y van a seguir alamándote. Entonces dice, todavía, todavía te estarán alamando. Bendecidos aquellos afortunados de los que están en tu casa y en tu presencia, y estarán cantando todo el día. Pasa y piense sobre eso. Entonces, esto nos está diciendo que hay una mejor práctica de cómo actuar aquellos que somos bendecidos cuando vivimos en la casa del Señor. Y básicamente, cuando estamos viendo este canto, es interesante ver que hay gente que está habitando en la casa del Señor, y hay gente que está en un sendero y está hablando del mismo grupo. Está diciendo que cuando estás lejos del templo físicamente, cuando estás viendo desde casa o lo que sea, hay una manera en la que puedes todavía estar involucrado con tu corazón en la casa del Señor. Hay una manera en que puedes mantenerte involucrado y estar habitando en Jesús, estar conectado a su gente, conectado a su casa, viviendo, habitando en su casa, aunque estés físicamente lejos. Hay una forma de estar en el Señor, que los bendecidos caminan en eso. Bendecidos aquellos que viven en él, que viven en su casa, que se mantienen conectados a la casa, que se mantienen conectados los unos a los otros. Esa es una de las cosas que vemos acerca de los bendecidos. Pero también hay obviamente un destino que está en sus corazones, que el corazón está seguro que tiene que perseguir. Ahora, también esta frase muy interesante, por lo menos para mí, me encanta esta palabra que les hice repetir, que adorarle aún, todavía, cualquiera puede adorar al Señor por un minuto. Bueno, tal vez no todo el mundo, pero mucha gente lo puede alabar por un minuto, adorarlo por un minuto. Especialmente cuando estamos emocionados, cuando nos estamos sintiendo bien, pero adorarlo aún, continuamente, significa que vamos a tener que adorarlo de una manera sacrificial en algún momento. Va a suceder, no va a ser negociable, esto es como se va a ver. Adorarlo aún significa que se trata de Él y no de mí, no como yo me siento. Es un sacrificio, pero se convierte en una bendición. Escuchen, hay una gran recalibración que sucede cuando adoramos y agradecemos. Cuando hay gratitud, altera incluso la química de nuestros cerebros cuando somos agradecidos. Hay algo que sucede cuando adoramos al Señor, una frescura que trae solamente su presencia y por eso decimos, estamos adorándote aún. Pensemos sobre esto un momento, algo acerca de adorar trae una bendición a nuestra vida si podemos ver que aquellos sentimientos fuertes y tiernos son cosas que van en el corazón del Señor. Están diciendo, yo he llegado aquí para físicamente necesitar adorar al Señor. Estar en el Señor, necesito, dependo de estas cosas, de estar en Él, de adorarlo. Estos hijos de Coré entendían que el bienestar fluye del adorar. Ellos entendían que el shalom, que eso de estar en ese bienestar que resulta de la adoración, entendían que de estar en la presencia del Señor, ellos empezaron a experimentarlo y a entendernos en sus vidas y dice, bendecidos aquellos que viven en su presencia. Y yo quiero decir que eso es el otro lado de los que son bendecidos, todavía están alabando al Señor. Esa es una de esas cosas de bienestar de las que estamos hablando hoy. Ya estamos viendo conexión los unos con los otros. Conexión a la casa, adorar al Señor continuamente. Esas son cosas que están integradas en este sistema de valores de los hijos de Coré y que nosotros también queremos para nosotros, tener fortaleza en eso. La segunda cosa que dice es, bendecido es el hombre cuya fortaleza está en ti, Señor. Esa palabra fortaleza ahí significa prevalecer. Es una palabra fuerte para la fortaleza. Es para poder atravesar algo, poder surgir más allá de una circunstancia. Y para mí es un poco como traernos a una conexión a los versículos que vemos que pasan a través de las interacciones de Pablo con el Señor, que dice, mi gracia, tu gracia es suficiente para mí, la fortaleza del Señor es suficiente para mí. Eso es algo que vemos, que hay una provisión del Señor. Gracia disponible para nosotros en ese momento. Bendecido es el hombre cuya fortaleza está en ti. ¿Se acuerdan de aquel versículo donde David se fortalece a sí mismo en el Señor? Hay veces que no podemos hacer nada más que fortalecernos a nosotros mismos. En el Señor veremos todas las fuentes y nada nos lo va a dar. No va a ser en nosotros, no va a ser en un partido político, no va a ser en dinero, no va a ser en cuantos likes de daños en los medios sociales. Ningún recurso en la vida nos va a traer esa fortaleza. Al final del día solo puede venir del Señor. Bendecido es aquel cuya fortaleza está en él. Entonces vemos que esa fortaleza están ahí adorando. Y la tercera cosa que quiero decir acerca de los bendecidos en el versículo 84 es que en el Salmo 84 es que hay un peregrinaje a través del cual están pasando. Dice que en el corazón, que son los caminos hacia Sion, que según avanzan los peregrinos, dice, cobran más fuerzas. Y en Sion se presentan ante el Dios de dioses. Entonces ellos están habitando en el Señor, están en conexión los unos con los otros y tienen este destino que están claros que tienen alcanzar. Tienen una identidad y una ciudadanía de entender a dónde es que pertenecen. Amigos, les quiero decir que es importante en tiempos de discusiones políticas, cuando todo el mundo está en desacuerdo, que nos acordemos de que te acuerdes a dónde perteneces, que tú eres un ciudadano de otro reino, que te quedes anclado en esa realidad. Porque si te quedas anclado en esa realidad, entonces serás capaz de poder navegar cualquier desacuerdo sin hacer las locuras que las personas están haciendo en este momento. Yo he visto, quiero hablar con un pastor ahorita, he visto gente que está rompiendo amistades de toda la vida por desacuerdos políticos. Jamás había visto yo algo así. Pero eso está pasando hoy. Es como que la ofensa ha entrado, ha sido justificada y ha sido afirmada a tal punto que está alterando la manera en que la gente está navegando sus vidas. La ofensa tiene una manera de hacer eso. Y una vez más, aquí estoy saltando más adelante de lo que quiero, pero bueno, dejo eso ahí, regreso ahí en un momento. Entonces, estamos hablando acerca de estos hombres que tienen su corazón en el peregrinaje y que no van a ser distraídos. Están en este camino, que tienen un sistema de GPS que va a la casa del Señor, que los ayuda a navegar a través de esos momentos difíciles. Entonces, es interesante porque el Señor es nuestro destino y está con nosotros en el caminar hacia ese destino. Y porque el corazón está puesto en Sion, entonces las palabras están marcadas con abundancia. Dice que de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Cuando nuestro corazón tiene una esperanza viviente, lo que sale de nuestra boca es esperanza. Cuando nuestro corazón tiene como destino Sion, entonces eso va a hacer que nuestro vocabulario sea diferente. Va a marcar nuestras vidas con esperanza viviente. Y de la abundancia de nuestro corazón, nuestra boca hablará. Entonces, recordemos que aquello que cultivamos adentro de nosotros se reproduce a nuestro alrededor. Cuando nuestro corazón y nuestros afectos están en Sion, el lugar de su presencia, de su presencia, entonces vamos a tener una atmósfera de la presencia del Señor a nuestro alrededor. Esto también tiene que ver con meditación. Estamos hablando de nuestro corazón, que nuestro corazón esté puesto en algo. Salmo 19, 14 dice, Deja que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables a tu vista. Oh, Señor, mi fortaleza y mi redentor. Digamos, meditación. Estamos hablando de que nuestro corazón esté puesto en algo. Y hoy estábamos hablando acerca de tener una recalibración, ser calibrados para tener nuestro afecto para lo que está en el cielo y no solamente orar por lo que está pasando aquí en este mundo hoy. Necesitamos recalibrarnos. Y sabemos, yo no necesito decirte esto. Yo puedo ver a mi propia vida y sé perfectamente cuando tengo que recalibrarme. No estoy diciendo esto por juicio. Estoy diciendo, bendecidos son aquellos cuyo corazón está centrado en el peregrinaje hacia el Señor para que no seamos distraídos y terminar viviendo en el desierto del lamento cuando en realidad lo deberíamos atravesarlo, no quedarnos ahí. Cuando no tienes las coordinadas correctas en el mapa de tu corazón, vas a terminar viviendo donde no perteneces. Ahorita estoy viendo gente que están haciendo, poniendo casas en el valle del lamento, tomando ofensa y los está sacando de su destino. Necesitamos tener cuidado con eso. Ven a dónde vamos con esto. Yo sé que estoy hablando acerca de este salmo y enseñando, pero quiero que veamos la aplicación. Finalmente dice, bendecido es el hombre que confía en ti. Esa es la cosa de aquellos que son bendecidos. Viven en la casa, siguen adorando al Señor, sus corazones están puestos en el peregrinaje y también vemos que ellos confían en el Señor y su fortaleza está en el Señor. Es algo que se sobrelapa las dos cosas, ¿no? Entonces, la versión amplificada dice, cuán bendecido y cuán favorecido es aquel que confía en ti, que se compromete contigo y que tiene con total esperanza en su expectativa en ti. Entonces, vemos que la descripción de aquellos que son bendecidos, aquellos que están teniendo éxito, no solamente que están sobreviviendo. Ahora quiero ver cuál es su camino a través del valle. Entonces, vamos al versículo 6, cuando dice, cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sion se presentan ante el Dios de dioses. Entonces, aquí veamos cuál es el caminar a través del cual ellos pasan cuando están siendo bendecidos. ¿Qué es lo que sucede cuando pasan por el valle, cuando pasan por ese momento? Aquí es donde está el mapa para nosotros. Les voy a dar tres cosas acerca de esta jornada. Aquellos que son bendecidos, díganlo conmigo, aquellos que son bendecidos, atraviesan el valle del lamento. Digan, atraviesan. 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 Cuando caminamos, atravesamos por el valle de la muerte, ¿verdad? En la mayoría de partes de la escritura, de lugares en la escritura donde vemos un valle, vemos que la gente continúa, lo atraviesa, no se queda ahí acampando, continúa. Todo el mundo pasa el valle. La pregunta es, cuando yo paso el valle, cuando tú pasas el valle, ¿te vas a volver amargo o te vas a volver una persona mejor? En el valle del lamento, ¿qué es lo que sucede? Te voy a decir algo. No eres la misma persona. No eres neutral. O mejoras o te amargas, pero no te mantienes. No sigues siendo la misma persona. No puedes pasar ahí y ser neutro. O te vuelves una persona mejor porque te apoyaste en Dios y tuviste las prácticas de los bendecidos. O te amargaste, perdiste tus coordenadas, te sentaste y decidiste quedarte ahí, estar en amargura y estar llorando en vez de ser un ciudadano del reino del Señor. Los hijos de Coré, que tenían gran quebrantamiento en su pasado, aprendieron a atravesar el valle y entrar en el lugar de la bendición. Y es una historia increíble para los creyentes, para todos nosotros. Entonces, lo que es interesante es ver, ver y preguntar, ¿esta gente cuando estaba atravesando el valle del lamento, ¿estaban agarrando la atmósfera de que a través de lo cual estaban caminando? ¿O era su actitud y la atmósfera que tenían basado en lo que estaba en sus corazones? Como su corazón estaba marcado por el peregrinaje y convencido de estar en eso, entonces, en vez de ser como el valle, terminaban transformando el valle. Veamos lo que dice, vamos a ver lo que dice en un momento, pero recordemos esto, reproducimos a nuestro alrededor lo que cultivamos adentro de nosotros, reproducimos a nuestro alrededor lo que cultivamos adentro de nosotros, como ellos estaban cultivando Sion y la presencia del Señor en ellos, ellos transformaron el valle de las lágrimas en un lugar lleno de manantiales. Entonces, siempre recuerden ese, no podemos controlar todo lo que está a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que se está desarrollando adentro de nosotros. Sí tenemos una palabra sobre eso, no necesitamos que la ofensa crezca en nuestra vida, tenemos control sobre eso, no somos una víctima de las acciones de otras personas, de cómo nos va a hacer sentir, cuál es nuestra actitud basada en eso, nuestra identidad basada en eso. Puede ser que algo nos pase, que algo te pase, pero no tiene que entrar en tu espíritu y definirte. ¿A mí? Entonces, el valle puede ser abrumador, sabemos eso, hay cosas que están sucediendo ahí, formas en las que nos estamos siendo heridos, que nos podrían definir, estamos aprendiendo lo que está pasando ahorita en medio de esta pandémica, de cómo se riega el COVID-19, saliéndonos de toda la política, creo que ya vimos más o menos cómo es eso, pero también estamos hablando de una pandémica de ansiedad, una pandemia de ofensa y una pandemia de amargura. Agarrarnos, aferrarnos a la ofensa es algo que se ha convertido en algo tan común y la gente empieza a pedir prestada la ofensa del otro y la comparten y la agregan a su colección y andan caminando por ahí listando todas las cosas por las cuales están ofendidos. Como que si, mientras más ofendido estés, más justificado eres, es una cosa extraña. Es algo que, bueno, esta es la razón por la cual que tú o yo estamos amarrándonos a una ofensa y es porque nos sentimos, sentimos justificados hacerlo. Pero solo porque tú te sientes justificado, hacerlo no lo hace saludable. No porque se sienta bien significa que sea legal como tu ciudadanía, como hijo de Dios. Solo porque algo se siente justificado significa que esa cosa ayude. Entonces, si estamos aferrándonos a la ofensa, esto trae consecuencias devastadoras y una manera de ver rápidamente ver si estás viviendo en ofensa es ver si estás culpando a los demás y estás avergonzando a la gente a tu alrededor. Si estás constantemente haciendo eso, significa que la ofensa está operando en tu vida. Tú evalúalo, nadie te está juzgando. Esta es la condición humana y es algo que está incrementando en el tiempo en el que estamos viviendo. Yo creo que hay veces que cuando la gente pide prestada las ofensas de los demás, en realidad están buscando conexión. Dicen, oh, tú estás ofendido y yo también. ¿Por qué no me ofendo junto contigo y nos podemos conectar con eso? Entonces, hay un deseo saludable de relación que está ahí, pero esta no es una buena cosa a través de la cual conectarte con alguien. Si tú te conectas con alguien a través de la ofensa, tienes que dar, alimentar esa ofensa para que la relación permanezca, para que se mantenga viva. Oh, y tienes que estar así, echándole aire, echando aire a esa llama para que crezca. Es como que tengas un programa de radio hablando de todo lo que está malo en la iglesia y todos los ministerios. Pues claro, todo el mundo menos tú y cada vez que tú hablas de eso en la radio o si alguien lo afirma y dice, oh, me ayudaste tanto, me ayudaste tanto y quieren nuevo material. Y antes de lo que sepas, toda tu vida está regida por ver aquello que está malo en todos los demás. Tú no le estás administrando vida a nadie ya en ese momento. Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Ahora, quiero decir que si te encuentras a ti mismo en un ciclo de ofensa, es hora de romperlo hoy, de quebrarlo hoy. Vamos a orar por eso hoy. Es hora de romperlo hoy. La ofensa es tóxica. Jesús nos enseñó a lidiar con eso de inmediato. Él no dijo, oh, nútrela, manténla. No, no hay en ningún lugar en la Biblia donde Jesús dijo, oh, sí, mantente con eso, mantente con esa ofensa porque se te va a bendecir. Eso no está en el sermón del monte. Eso tal vez es lo que la gente dice o la gente cree, pero no hay ningún lugar donde Jesús dijo, oh, wow, si estás ofendido, oh, nutre eso. Díselo a todo el mundo, cuanta gente puedas para que ellos también sientan esa ofensa y entonces serás bendecido. No, Jesús dijo, si estás adorando y si estás en el altar y te recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu regalo ahí, corre hacia ellos, empareja eso, arregla eso. Saca la viga de tu ojo antes de sacar la paja del ojo del otro. Él básicamente está diciendo, si tú quieres lidiar con algo, lidia con eso en ti mismo primero. No andes por ahí criticando a todo el mundo. Si en realidad tienes eso, en realidad no nos puedes ayudar mucho con una viga en tu ojo. Jesús dijo, si tú tienes un problema, anda con esa persona. Si ellos tienen un problema, anda con ellos también. Él dijo que la iniciativa tiene que estar en los dos lados, tan rápido como sea, trabajen a través de la diferencia, trabajen a través de eso. No hay ningún lado en la Biblia donde Jesús dijo, oh, si sigue nutriendo esa ofensa para que esto domine todo y no puedes pensar en nada más. Entonces encontrarás el camino a la vida. No, pueden agregar eso a la lista de cosas que Jesús nunca dijo. Pero estoy viendo más y más gente cargando la ofensa y llamándola a Dios. Eso es un engaño. Eso no es Dios. No sean engañados por eso. No es. No es. Lo que hará, por lo menos, digamos, no Dios, pero tal vez llamarlo bien. No necesitamos crear lazos a través de la ofensa. Nos podemos crear lazos alrededor de sanar de Jesús. Si no soltamos la ofensa, la ofensa no nos soltará. Nosotros viviremos en total amargura. Será algo que regina nuestra vida. Este es un momento de dejar la ofensa al pie de la cruz y de decir, Jesús, toma esto. Es hora de salir de eso a la sanidad, a la libertad. Y créanme, confíen en mí cuando digo que la ofensa atrae la ofensa. Cuando empiezas a cargar una ofensa, más ofensas quieren atraerse a ti. Cuando tú quieres soltarlas, entonces Dios va a empezar a moverse en tu vida y esa libertad empieza a llegar y todo eso empieza a ser entregado en el altar. Estos hombres que estaban pasando por el valle de las lágrimas no se estacionaron ahí en la ofensa y dijeron, oh, vamos a empezar a aparcarnos aquí en este lugar con más y más y más y más ofensas. No construyeron una casa sobre ofensas en esa fundación. No, ellos atravesaron. Sí, hay dolor en esta vida. Sí, hay decepciones. Sí, hay lutos. Sí, hay tristeza. Sí, pasamos por esas cosas. Cuando no estamos en estado de negación acerca de eso, pero no vamos a permitir que eso se convierta en nuestra identidad. Se supone que atravesemos el valle, no que vivamos en el valle. Entonces, básicamente lo que pasa es cuando una herida en nuestra vida se infecta y no haces nada con eso. Eso es lo que es la ofensa. Las heridas suceden, necesitamos sanarlas. Entonces, abrazar la ofensa es como tener una dirección permanente en el valle de las lágrimas en vez de una visa de transeúnte. Entonces, ¿sabes qué? Cambia tu dirección permanente por una visa de transeúnte. Es hora de atravesar. Entonces, los bendecidos pasan el valle juntos, lo atraviesan juntos cinco veces. En estos versículos habla de ellos y aquellos. Bendecidos son aquellos que viven en tu casa. Ellos te estarán adorando. Ellos tienen, ellos están en un peregrinaje. Está hablando no solamente de un individuo. Mi punto acerca de eso es que tú no estás pasando este valle solo. Tú no estás atravesando este valle llorando solo. Los hijos de Coré escribieron esto juntos. Ellos no estaban solos en el valle. Estos eran hermanos que estaban viviendo algo juntos y estaban hablando de atravesar el valle juntos porque una de las maneras en que las pasamos es juntos y no solos. Y este es un momento para, en realidad, cultivar y ser intencionales acerca de las relaciones, que es otra cosa que tiene que ver con la salud mental. La gente que está destruyendo relaciones con desacuerdos políticos. Vas a ser tentado a hacer eso otra vez antes de que se acaben estas elecciones de que suceden. Pero el Señor nos está llamando a acercarnos los unos a los otros, a conectarnos más profundamente y a tener salud relacional, ser bendecidos. La novia se apoya en su amado y también aprende a conectarse bien en su comunidad porque ella es una compañía de gente, no un individuo. Entonces, Chris Vallotton dijo esto y se los quiero transmitir. Tenemos que poner atención a cómo interactuamos los unos con los otros en el próximo par de meses porque va a ser crucial de cómo nos alineamos con Dios para el resto del 2020. En este momento los quiero llamar a algo. Claro, ahorita sonó un poco como que estaba bromeando la semana pasada, pero en este momento los insto a que utilicen los medios sociales como una plataforma que no sea nada más que alentar a los demás, alentar a los demás, no para debatir, no para estar enojados. Si quieren tener un debate, una conversación así, háganlo en persona con alguien. No lo hagan en Facebook, no lo hagan en lo que sea, en medios sociales, no lo hagan por email, lo háganlo de una manera en donde estén de cara a cara con una persona que amas o que te importa y que estás comprometido a proteger esa relación y no destruirla por lo que sea que estás votando este año. Ahora, esto se trata en realidad acerca de este punto final. Déjeme llevarlos ahí mientras viene el equipo de alabanza. Nos estamos moviendo, atravesando el valle juntos, donde sea dos o tres se junten. Hay gracia en esa reunión. Jesús dice, yo estoy ahí entre ustedes. Estamos uniéndonos en su nombre, invitando su presencia en el valle. Mire a su derecha, mire a su izquierda, no para distraerte, sino para ver quién está contigo y quiénes vienen juntos en el nombre del Señor. Miren alrededor de este lugar por un momento. Vean, vean en el chat, vean en línea. Hay gente que está contigo en esta temporada. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Quiero que le digas a otra persona, tú no estás solo. Diles, tú no estás solo. Les estoy diciendo ahorita, los que están viendo en línea, tú no estás solo. Por cierto, si pensamos que somos justificados de tener la razón de tener ofensa contra nuestros enemigos, Jesús dijo, oren por sus enemigos, amen sus enemigos. Entonces, los bendecidos transforman el valle de las lágrimas en un lugar de manantiales, de agua viviente. Dios no solamente nos transforma a nosotros en el valle, sino que nos usa a nosotros para transformar el valle. Entonces, tenemos que cambiar en el valle o el valle nos cambia a nosotros. Pero si nosotros salimos del valle del lamento, entonces no tendremos nada que dar. Pero si hacemos que eso sea nuestra identidad, no vamos a ser transformados. Pero si cargamos la atmósfera de Sion, de la presencia del Señor en nuestro corazón, entonces vamos a transformar el valle y los que están a nuestro alrededor en ese caminar. Entonces, quiero que los que oyen hoy, que si nos conformamos a la cultura de hoy, no vamos a poder cambiar. Pero que vengamos al espíritu opuesto de eso. Si no estás bajo, si te mantienes bajo el espíritu del Señor, gobernado por su amor, por la atmósfera de su gozo y de su paz, entonces tienes algo que liberar en ese valle. Vas a atravesarlo y vas a ver lamento y vas a ver lágrimas, pero por la atmósfera que tú tienes, lo que nosotros tenemos, el valle de lágrimas, vamos a descubrir ahí manantiales de vida que resurgen. Mi suegra habla de cómo las lágrimas suavizan la tierra para que entonces ahí salgan los manantiales. No solamente eso, sino que entonces Dios empieza a mandar la lluvia, se empiezan a hacer piscinas y hay una transformación que sucede, no porque de repente viene la lluvia, sino porque en ese momento Dios honró a la gente, su pueblo que atravesó cargando su corazón. Y en ese momento, cuando el pueblo del Señor carga su corazón a través de ese valle, ahí el Señor dijo, voy a poner mi espíritu aquí. Aquí voy a hacer que eso salga. Aquí va a salir un avivamiento. Ahí, en ese momento, algo va a suceder, algo que nadie esperó. Mi bondad va a salir. Bien, quiero que se paren conmigo, pónganse de pie conmigo. Dios los bendiga. Me estoy pasando un poco de tiempo. Tengo tantas cosas en mi corazón con este mensaje. Fue difícil sacarlo todo. Solo estoy confiando en el Espíritu del Señor hoy. Por favor, únanse conmigo en oración, donde sea que estén, en su casa o acá. Ahora, solo me siento que hay gracia hoy para pararnos en ese bienestar, incluyendo emocional y mental. Hay gracia para entregar la ofensa, para recalibrarnos. Y sí, parte de eso es comprometernos a estar en las mejores prácticas que vemos en el Salmo 84 para aquellos que son bendecidos y que atraviesan el valle. Y parte de eso es entregar las ofensas, entregar las cargas al pie de la cruz. Me siento como que en Internet y aquí en todo este salón hay cosas que hemos empezado a cargar y ni siquiera nos dimos cuenta que las estábamos cargando. La acumulación de todas las cosas que están sucediendo, el peso de la ansiedad y todo lo que está sucediendo en las conversaciones y las acusaciones y las cosas que están siendo tiradas de un lado a otro. Hay algunas cosas que ni siquiera se hablan. Es solamente la atmósfera en el mundo a nuestro alrededor. Es un momento para una recalibración. Es un momento de recalibrarnos. Si tienes algún tipo de ofensa que tú sabes que estás cargando en este momento hacia otra persona, tal vez ni siquiera los conoces, tal vez es un líder político. Yo los insto en este instante que hagan algo porque les estoy diciendo que esa ofensa es tóxica. Aunque ese líder político no pueda estar más equivocado, el hecho de que tú estés ofendido no va a hacer ninguna diferencia. Vas a ser tu mejor persona cuando puedes traer una bendición para cambiar el Valle de las Lágrimas a un lugar de manantiales, no porque estás cargando una atmósfera de ofensa, pero porque estás cargando el Espíritu de Dios. Entonces, confiemos en Él hoy. Dí, entrego todo hoy, entreguémoslo todo hoy, en este instante. Lo que sea que te está pesando en este momento, ese pecado, esa ofensa, donde sea que estás, entrégala en este instante a los pies de Cristo. Dilo en voz alta. Dejo esta ofensa a tus pies, Señor. Este problema, esta herida, este dolor, esta cosa, esta actitud, la ponga a tus pies hoy, Señor. Señor, pon tu mano en el corazón y di, yo oro en este momento, Señor, porque la gracia del Señor cae en cada persona, cada alma, cada corazón, cada mente. Señor, que tu gozo sea desatado sobre todo, Señor, en este momento, que la actitud de los hijos de Coré se convierta en un valor principal en nosotros, Señor, que nuestro corazón esté enfocado en el peregrinaje y a donde tú nos llevas, Señor. Yo oro esto en el glorioso nombre del Señor, de Jesús. Oro por bienestar en el corazón, que podamos salir del ciclo de las ofensas y entrar en un ciclo de bendiciones hoy, Señor. Y te damos gracias, Señor, que no es por nuestro poder, Señor, no es sino por tu Espíritu nada más, Señor. Yo hablo una oración, una bendición sobre los hijos e hijas que están viendo en este momento en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, que somos de la compañía, de los bendecidos, de aquellos que habitan en tu hogar. Señor, te adoramos, Señor. Y ahora, cantémosle al Señor.